Todos los años la institución gremial sale a hacer el control de cierre de los comercios. Como todos los años siempre algún desprevenido se encuentra que no leyó la ordenanza o por cierto motivo está un poquito demorado en el cierre, pero debemos reconocer que lo que se pudo hacer por el tiempo fue positivo. Los comercios de Belville en general y los grandes supermercados cumplieron la normativa, no hace falta recalcarlo, pero sí felicitar a los empresarios que cumplen esta ordenanza. En caso de los supermercados extranjeros pudimos corroborar que cerraron todos, más o menos un poquito más tarde, pero bueno, es entendible por la cantidad de gente que queda dentro del interior, pero ya a 7 de la tarde o 19 horas se encontraban cerrados. Algunas tiendas, muy poquitas, se le comunicó que debían cumplir con la ordenanza como una forma de incentivarlo a que a las 18.30 estuviera cerrado y a las 7 ya estaba todo cerrado. Se comunicó a algunas empresas que le habían dicho a los trabajadores que iban a cerrar a las 11 de la noche, se hizo cerrar a las 7 de la tarde, precisamente de tres supermercados nuevos, chiquitos de barrio, con 6 o 7 empleados, donde concurrimos a llevarle la ordenanza, a decirle cuál era la metodología y que por favor pudiera liberar al personal para que pudiera estar en tiempo y forma con la familia. Entendieron perfectamente y a las 7 ya habían cerrado. Hay que concientizar no solamente a los empresarios, sino a la comunidad, ¿no? Porque por ahí hay gente que todavía son las 8 y están golpeando la puerta para tratar de comprar algún regalo. Así que creemos que hemos cumplido. Lamentablemente si ha quedado alguien que ha abierto y no lo hemos podido contatar, es porque no hay tiempo suficiente para hacer ese recorrido. El 31 volveremos a utilizar la misma metodología. Hemos dispuesto esta vez, si a las 18 y 30 está abierto, elaborar el acta correspondiente y que el juzgado de falta dictamine si estaba en falta o no.